Y-M-C-A, it's fun to stay at the Y-M-C-A Ahora si familia, vamos a disfrutar de siempre tener artistas invitados En este caso es un deportista, alguien que no solo coloca o representa a Honduras a nivel nacional y fuera de él Sino que brinda la oportunidad a que jóvenes, adultos puedan disfrutar de este deporte Y más que eso, que puedan crecer en su propia mente Y es nuestro amigo Marlon David, un gusto traerlo aquí en la Casa de Café Caliente de parte del club Cuénteme, que es la información, que es las emocionantes noticias que nos trae para el pueblo hondureño de parte de su parte Ok, ok, buenos días, como están, un gusto saludarlo, placerazo La verdad que es un gusto para nosotros poder estar aquí en este programa tan lindo y tan prestigioso como Café Caliente Y básicamente nosotros andamos masificando lo que es el deporte de ajedrez Dentro de nuestros objetivos es tener una opción para los jóvenes Para que puedan practicar un deporte, aparte de toda la variedad de deportes que existen Un deporte adicional que involucra lo que es la mente El ajedrez, cuénteme, que beneficio le traería digamos a un joven poder practicar el ajedrez Básicamente en conclusión o en resumen podríamos decir que el ajedrez es el deporte de la mente Es nuestro gimnasio de la mente Entonces por lo general la gente está acostumbrada a buscar la salud física Pero la salud mental por lo general no sabe muy bien por donde orientarse Entonces con el ajedrez podemos beneficiar lo que es la mente en diversas facetas, en diversas áreas Por ejemplo una de las más importantes es la concentración La concentración total La concentración, o sea tenemos alrededor de 40 o 50 beneficios de practicar el ajedrez Pero lo podría decir en resumen, concentración es muy bueno, disciplina es muy buena, las actividades sociales son muy buenas La salud mental en su totalidad En su totalidad y aparte que es un deporte, el ajedrez se puede definir de varias maneras Como un deporte, como una ciencia o como un arte Bueno o una estrategia de todo el caso Tiene un montón de definiciones, tiene un montón de definiciones Entonces es bien interesante porque puede lograr esa parte de poder ampliar el grupo de definiciones Y por supuesto es un deporte súper divertido Mientras nosotros estamos hablando por el otro lado usted está viendo a dos personas que son parte del club de ajedrez ¿Cuál es el nombre exacto del club de ajedrez? El club de ajedrez se llama Tegus Chess Club Tegus Chess Club es un club de ajedrez que es relativamente nuevo, comenzamos este año Pero nosotros como ajedrecistas tenemos ya hace años jugando En mi caso he estado en parte de la directiva de la Liga Central de Ajedrez Hemos sido jugadores que hemos representado al país Internacionalmente Bueno actualmente estamos fomentando el deporte y tenemos a varios atletas, varios estudiantes que también están representando al país Perfecto y la verdad es que puede decirle que este es uno de los deportes mentales que usted no solo va a disfrutar sino que va a darle como un reto Exactamente Y es una competencia constante Si usted está viendo por ejemplo en ese momento ellos están jugando y están moviendo el reloj ¿Puede usted explicar qué es lo que están moviendo? Me gustaría comentar un poquito que ahorita se está haciendo una partida bullet Que la partida bullet significa que dura un minuto Entonces tiene que hacer la partida de manera rápida, súper rápida Si se fijan, ellos están haciendo jugadas bastante fuertes Y ambos son maestros del club Entonces ambos son jugadores bastante fuertes Incluso el joven que se llama de la camisa roja, Dirk Él ha sido campeón U20 Son jóvenes que son bastante fuertes, han representado también el país Y Carlos Doblado ha sido uno de los jugadores que ha tenido mayor ranking a nivel nacional Entonces la verdad que esta partida está emocionante y puede ser que haya rivalidad después de esto Es correcto, es importante y brinda esa oportunidad hasta llegar al jaque mate Eso ya hasta llegar al jaque mate Vamos a ver quién gana ahí, vamos a ver, vamos a ver, está emocionante la partida Mientras tanto usted nos puede decir cómo están apareciendo en redes sociales Fíjese que en redes sociales salimos como TGUCESCLUBHN En Instagram, en Whatsapp y en TikTok Perdón, en Facebook, Instagram y TikTok Perfecto Y solamente nos gustaría también invitarlos a un torneo Claro, cuéntanos Tenemos un torneo el 25 de mayo El 25 de este mes de mayo 25 de este mes, de este sábado al siguiente sábado ¿Dónde será el evento? Vamos a estar en el complejo hotelero Aquí por el edificio rojo, por ahí Bien, pero la información también aparece en las páginas Está en las páginas y también podemos darnos mi contacto Para que me puedan escribir, los que tengan interés en participar ¿Cuál es su número para que lo puedan localizar? Mi número es 9621-8235 Perfecto, y con eso usted lo contacta usted para poder entrar al club también Para poder entrar al club, para los eventos Tenemos eventos, por lo menos dos eventos al mes Perfecto, y la verdad es que si usted quiere poner a prueba Si usted quiere poner a prueba a su hijo de repente para habilidades mentales Entonces es una buena opción Es muy recomendable Es muy recomendable Y como dice, la salud mental es mucho más importante Porque uno si mentalmente está bien Después puede, físicamente puede ponerlo en práctica Pero cuénteme, ahorita en estas estrategias Digamos, que estuvieran en esta partida de un minuto Sí ¿Cuál es como el movimiento más rápido, la jugada o estrategia más rápida? Fíjese que en ajedrez es bien interesante Porque básicamente hay una jugada que le dicen el Mata del Pastor Mata del Pastor ¿Y qué tal esa jugada? Podemos hacer un juego, nos hagamos un ejemplo del Mata del Pastor Para que lo puedan ver El Mata del Pastor es una jugada que se gana en cuatro movimientos ¿Verdad? Entonces... ¿En cuatro movimientos? En cuatro movimientos Ahí está Ahí, jaque mate Ahí, jaque mate Bueno, por favor enfóquenmelo y dígame la famosa frase Higo, mira, decime la famosa frase del ajedrez En la que sale un maestro y dice Maravillosa jugada Por favor La Leóncio García Dígalo, dígalo en voz alta para que la gente lo vea ¿Pero de quién fue la maravillosa jugada? Dígalo tuya, ¿de quién? De la Blanca Maravillosa jugada ¡Eh! Espérame, yo quiero preguntar algo Ahorita que vos le diste la mano a él Cuando terminó la jugada ¿Por qué le diste la mano? ¿Qué fue lo que sucedió? Se le acabó el tiempo a él ¿Se le acabó el tiempo a él? Por un segundito Ah, o sea, le ganaste por un segundo Sí, por un segundito Fue por el tiempo Pero la partida estoy igualado Estoy igualado Ahora, este cronómetro que tienen acá O sea Acá, como Explicando el funcionamiento de esa vuelta ¿Cómo funciona eso? Explíquelo, ¿cómo funciona? El cronómetro básicamente le da Una cantidad de tiempo A cada jugador Y cuando se le acaba Pues básicamente pierde la partida Por ejemplo, esta sería una partida De cinco minutos por jugador Me fijé que estaba apareciendo Una banderita aquí ¿Quiere decir que ahí? La banderita es cuando ya le cayó el tiempo Ah, ok, perfecto Entonces por eso fue lo de la mano ¿Es un deporte caballero este? Perfecto, ¿no? Y la verdad es que esto es Tiene mucho tiempo atrás Tiene muchos años atrás Y creo que esto es un deporte mental Que las personas tienen que ponerlo en práctica Y bueno, ya sabe Un lugar donde usted puede hacerlo Es en el club Para que usted pueda buscar en redes sociales La información Y si quiere ver Ya como es en vivo Ya como juegan las personas profesionales Pues vaya este 25 de mayo 25 de mayo Solo cabe mencionar que vamos a tener cuatro categorías Cuatro categorías Abierto Para todos los jugadores expertos Tenemos el U16 U14 Y la U10 Bueno, déjame decirle que nosotros tenemos aquí En BTV Tenemos a alguien que representa Y es Oscar Que él es una gran persona Oscar Reyes Gran jugador En un gran jugador Y la verdad es que Ahí le vamos a decir para que vaya a representar Perfecto, ahí está Ahí está En el Open ¿Querés jugar? ¿Querés jugar una? Ya comprometido Mira, ahí está Yo también Yo no conozco mucho No conozco del juego No sé Cómo desglosar las piezas Que uno de ustedes dos nos diga Qué quiere decir cada una de las piezas Cómo se llama cada una de las piezas Cual es el rey Cual es la reina Cuales son los peones Todo eso Ok, tenemos la torre Esta es la torre Como pueden ver Este es un caballo Este es un alfil Tenemos un rey Que es la pieza más importante Tenemos la dama Que es la pieza más poderosa El alfil El caballo Y la torre ¿Qué rol cumple cada uno de ellos? Bueno, estas Por ejemplo El caballo y el alfil Son conocidas como piezas menores Esta es la pieza más importante O sea, si perdemos esta pieza Perdemos la partida Esta es nuestra pieza más poderosa Va a ser nuestro bastión de ataque Y estas Las torres junto con la dama Son piezas mayores Ok Y son nuestras piezas Que mejor van a atacar Ok Digamos que él Te va a ganar ahorita una partida ¿Cómo vos podés contrarrestar Un ataque que él te vaya a hacer? Bueno, en ajedrez Existe una palabra Bastante extraña Cuando lo escucho por primera vez Que se llama profilaxis Que es cuando un jugador Se adelanta Los planes del rival Entonces Si yo logro Captar lo que el rival Quiera hacer Yo puedo hacer una jugada Con antelación Para que él no llegue A concluir su plan Ok Entonces Por eso se dice que el ajedrez es de dos Porque no se tiene que estar pendiente De sus planes Sino también los del rival Y poder prevenirlos a tiempo Para evitar la derrota justamente Y que termine como En nuestro caso Bueno, ahí va a ser un empate Pero perdí por tiempo Como hay varios factores Pero si seguimos así sin tiempo Eso iba a terminar el empate O sea Ah, ok Te salvaste entonces El tiempo te salvó Ahora Digamos que hubiera sido Una partida un poco más extensa Que no hubiera requerido de tiempo ¿Qué hubieras hecho vos Para ganarle? ¿Cuál hubiera sido tu estrategia Para poder ganarle Que no hubiera hecho un empate? Bueno Hay varias Pero en esa Es quizás cambiar un poco Más de pieza Porque había una pieza de él Que me molestaba bastante Entonces sería Eliminar la pieza Que me molesta de él Y mejorar las mías Para poder atacarle De una mejor manera Y poder presionarlo Perfecto ¿Y vos cómo hubieras evitado Que él te hubiera eliminado De la pieza Que le está destorbando a él? La partida estaba bastante igualada La verdad Probablemente Con un juego correcto Es inevitable Que termine en tabla Pero la verdad Que lo que yo intentaría Ahí para ganar Sería Intentar mantener Un poquito las piezas Un poquito el plat diferente de él Y intentar atacar los piones Con una mayor cantidad de piezas ¿Quién es el que hace Jaque mate? ¿Cómo defino yo Que voy a hacer jaque mate? ¿Cómo sabemos Quién es el que va a hacer jaque mate? O sea Como yo había comentado Esta es la pieza más importante Si yo la pierdo Pierdo la partida ¿Qué significa jaque mate? Automáticamente El te hace jaque mate O sea Sí O sea Si yo pierdo Si no puedo salvar esta pieza De ninguna forma Eso es jaque mate Perfecto Y ganó Y ganó la partida Perfecto Es un deporte bastante complejo Bastante completo Complejo Didáctico Y aparte de caballero Porque si ustedes se vieron Me gustó que al final Se dieron la mano Y eso quiso decir Que es un deporte En el cual se entiende Quien gana quien pierde Y lo entienden al final De caballero Malcom Totalmente Perfecto Ivo Así como estuvimos viendo Ya disfrutando De lo que es Un poco la explicación Y de las piezas Vamos siempre A disfrutar De esto Y espero que usted pueda Buscar el club Buscar los números Y muchas gracias Realmente bueno Por estar aquí Con nosotros Y haber traído También a algunos De los maestros Que estaban enseñando Y bueno Campeones Que también han estado Con nosotros Con esto señoras y señores Vamos a seguir con más Aquí en Café Caliente Y nos vamos con Ray T Que tiene fabulosas noticias Para usted ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!